Luego de un año como director del Partido Centro Democrático y de liderar las elecciones al Congreso y a la presidencia de la República en Antioquia, Andrés Guerra Hoyos decide dejar el cargo. Explica que no puede ser juez y parte para su aspiración a la gobernación de Antioquia. En el municipio de Marinilla hay 30 foros regionales. Acabo de terminar mi maestría en Gobierno y Políticas Públicas en Eafid. Ya escuchamos la academia, ahora vamos a escuchar las regiones y durante estos 30 foros en las 9 subregiones vamos a escuchar a los antioqueños para presentarle un programa a Antioquia el próximo mes de marzo del 2019. Guerra Hoyos cree que luego de los buenos resultados que tuvo el Partido Centro Democrático en las elecciones pasadas, la colectividad está fortalecida para enfrentar las elecciones a gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, consejos municipales y juntas administradoras locales en octubre de 2019. Andrés Guerra Hoyos está convencido de que el reto más grande que tiene el Departamento de Antioquia es la construcción de Hidroituango, mejorar la economía del departamento y culminar las más de 150 obras que hay iniciadas.